La paz, hermanos, hoy les vengo a enseñar una introducción muy bonita y muy solemne, muy calmada en su estilo para la flauta dulce o también para el cello, que se podría usar. Pero yo la voy a poner en la flauta travesera y también en una flauta dulce. Una de estas, una flauta dulce. Esta introducción es para el himno de Pentecostés, lo cual se aproxima mucho y viene en dos semanas. Comenzamos con las primeras notas. La primera secuencia consistiría en Si, Mi, Re, Mi, Re, Si. Y estas notas las he puesto en la primera y segunda octava de esta flauta travesera. Esta secuencia se escucharía así. La segunda secuencia sería con las siguientes notas. La, Si, Do, Si, La, Si. Después nos pasamos a las bajas notas de la primera octava. A, Mi, Sol, Fa, Sol, Fa, Re, Mi. Esta es la segunda octava. La primera octava escucharía así. Ahora, de vez en cuando podemos sustituir esa última nota de Re por Re sostenido. Y por lo cual se escucha un poquito diferente, pero queda con esta secuencia de notas. Ahora la tocaré en la primera octava, sustituyendo ese Re, o segunda última nota de esa Re, por Re sostenido y pasándome a Mi. Esas serían las tres secuencias y la introducción completa para la flauta travesera. Ahora, como he dicho en el principio de esta introducción, en este video tutorial, podemos hacer esa misma introducción con una flauta dulce. Por lo cual es más conveniente porque las notas llegan más altas y se escucha mucho más mejor. Yo la recomiendo en la flauta dulce, porque en la flauta travesera para mí me cuesta hacerlas en segunda y tercera octava, por lo cual es más recomendable. Tocaríamos las mismas notas en las que tocamos para la flauta travesera en esta flauta dulce. Solo que para muchos, no sé si han tocado una flauta dulce, es similar que tocar una flauta travesera. Serían las mismas notas. Si, Mi, pero nos pasa, hacemos un pequeño espacio con el dedo para que se pueda alcanzar la tercera octava de esta flauta dulce. Si, Mi, 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 Si. Escucharía Si. Después nos pasamos a La, Si, Do. Si, La, Si. Y la última secuencia consistiría en las notas más bajas de esta flauta Que sería Mi Sol Fa Sostenido Sol Fa Sostenido Perdón Mi Sol Fa Sostenido Sol Fa Sostenido Re Mi Aunque en esta flauta no le pongo ese Re Sostenido Quitando de Re por Re Sostenido Por lo cual me cuesta a mi mucho más Solo lo voy a dejar con esa simple nota de Re O sea que nuevamente las notas serían Mi, Re, Fa Sostenido, Sol, Fa Sostenido, Re y Mi Toda la secuencia en esta flauta se escucharía así Y esa sería la introducción con esta flauta dulce Toda la introducción se podía poner en esa flauta dulce Por lo cual si se hace este himno de Pentecostés muy solemne Se puede hacer con la flauta travesera en su primera y segunda octava Por lo cual se escucharía así en las notas Esa sería la introducción para la flauta travesera Aunque no lo había dicho en el principio de este video tutorial Este canto lo tengo puesto en el segundo traste Por lo cual es más Yo lo recomiendo Por lo cual si cualquier sami se canta en el cuarto traste Por esas notas de Re menor que están puestas en el himno de Pentecostés en el canto Puede subir toda la nota Si tenemos la introducción puesta en Si Podemos subirnos a Do Sostenido para tocar la introducción O bajar una nota completa para tocar en La Bueno, la introducción está puesta en el segundo traste Por esas notas que he puesto para el flauta travesera y para el flauta dulce Y las notas que consistirían serían en Re en este ritmo Re, empezaría en Re, después a Do, a Fa Después pasamos a Sol menor, a Re menor Después a La De nuevo a Re menor Se puede hacer así en esta forma en este ritmo Para inmediatamente empezar que cante el salmista después de la introducción Como la introducción es bastante sencilla y ahora hemos aprendido como tocar las notas O como seguir la introducción en la guitarra Podemos hacer toda la introducción completa Por lo cual yo la tengo puesta Yo la tengo grabada Y la tocaré con esas mismas notas Solo que la tocaré con la flauta dulce Porque como he dicho En la flauta travesera me cuesta tocar En la tercera octava En la nota de mi Y me sale bastante feo Ahora La introducción sería en esta flauta dulce Y si tú Eres ya profesional en la flauta travesera Adelante Tócala en la flauta travesera La introducción se escucharía así con el acompañamiento de la guitarra Después de esa introducción Canta el salmista Y esa sería la completa introducción para el himno de Pentecostés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!